¡Suscríbete al canal! Un vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, cenorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, cenorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar, que no eres real No parece natural, metal Así te pones a bailar Y que te pongas freno cuando estés con asurado Amalo, yo, pa' sentir tu flow Enseñarte, niña, pa' llamar la tensión Te mantiene tensión, sin bajar la presión Tu ciudadano tiene cura, tienes que echar inspiración Déjame mordidita Estoy vampiro bien demente Déjame mordidita En lo oscuro y sin la gente Déjame mordidita Ven despacito y lucamente Déjame mordidita Amarradito bien demente Si esta es tu boquita Toda la noche, poquito en día Vamos a bailarnos en la orinita Que la marea está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Picaíta Está picaíta Está picaíta Está picaíta Está picaíta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito en día Vamos a bailarnos en la orinita Que la marea está picaíta Está picaíta Está picaíta Sonó la campana Y el fin de semana Se deja ver La estilo de traje Lujuria salvaje Bajo mi piel Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Te quemo a bracerita Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Señorita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita En tu boquita Una mordidita 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 De tu boquita Quiero pensar Que no eres real Me parece natural Letal Así que pones a bailar Que te pongas frenos Y que te pongas frenos Cuando te pones a sudar Amale el video Pa' sentir tu flow Te enseñarte niña Pa' llamar la tensión Te mantienes tensión Sin bajar la presión Tu suerte Tienes que echar a esperación Deja me mordidita Deja me mordidita Estoy vampiro bien demente Deja me mordidita Deja me mordidita De lo oscuro y sin la gente Deja me mordidita De despacito y brujamente Deja me mordidita Amarradito bien demente Si esta en tu boquita Toda la noche Toquito en día Vamos bailando En la ornidita Que la marea Esta picaíta Y ta y ta Una mordidita Hey! Una mordidita Una mordidita Una mordidita Hey! Es tu boquita Una mordidita Hey! Una mordidita Una mordidita Una mordidita Picaíta Y ta y ta Oh! Ta picaíta Y ta y ta Y ta y ta Oh! 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 Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito en día Vamos a bailar En la ornidita Que la marea Esta picaíta Y ta y ta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Señorita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios Mis dientes Bocado Crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo destila Tequila y nieve Si Dios Puso la manzana Fue para morder Ay Dios Pequeno abrazadito Hasta el amanecer Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos Señorita Que la marea Está picadita Ay, ta, ay, ta Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Quiero pensar Que no eres real Me parece natural Metal Así te pones a bailar Que te pongas prendo Cuando un capón ha sudado Amalo el flow Pa' sentir tu flow Te enseñaste niña Pa' llamar la tensión Te mantiene tensión Sin bajar la presión Tu ciudadano Tiene tu verdad Que es fecha de esperación Fue vampiro Bien demente Fue vampiro Bien demente En lo oscuro Y sin la gente Fue vampiro Vente despacito Y brujamente Amarradito Bien demente Tiene tu boquita Toda la noche Todo y todo el día Vamos a bailarnos En la unidita Que la marea Está picadita Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Picaíta Tiene tu boquita Tiene tu boquita La picaíta Y ta y ta y ta Llegó la fiesta Pa' tu boquita Toda la noche Todo y todo el día Vamos a bailarnos En la unidita Que la marea Está picadita Y ta y ta No, 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 no. No, 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 no.